El proyecto educativo institucional ha sido renovado con la comunidad para responder a las realidades y necesidades actuales de la universidad. El proyecto educativo institucional, o PEI, debe ser objeto de reflexión y revisión permanente según los avances de la universidad y los contextos sociales y culturales en los que actúa. Después de una amplia construcción colectiva, discutida por los consejos de facultad ampliados y luego aprobada por el Consejo Académico y finalmente adoptada por unanimidad por el Consejo Superior en octubre de 2020. Esta versión es un documento de fácil consulta, que no solo narra el origen y trayectoria de la universidad, sino que reflexiona las tensiones que enmarcan el contexto social y político, afianza su misión como formadora de educadores y establece las líneas de acción orientadas a la construcción y articulación de otras comunidades de saber pedagógico. Los invitamos a leer este nuevo PEI en este enlace.